Listo, Angisita, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. No somos poquitos, somos los que somos y los que van a aprender hoy de esta colaboradora que soy yo. Bueno, aquí pues yo la verdad les quiero contar los secretos míos. Son muy poquitos, pero lo hago con mucha emoción. Me da mucha alegría, el corazón se me estremece saber que les puedo llevar algo bueno a ustedes. Entonces, bueno, mi nombre es Angie Álvarez, soy ingeniera civil, tengo 39 años y hace 10 años hago un uso y volví por la pandemia. Y ya silencio. ¿Qué pasa donde? ¿Qué pasa donde? Yo no pedí puestos. ¿Hola? Hola, hola, hay problemas. ¿Qué pasa en la conexión? ¿Cómo? ¿Cómo se? Angie, lo silencio todos, porfa, puedes poner tu micrófono. Una. La. Listo, listo. Entonces, bueno, ya me escuchan todos. Resulta y pasa que hace 10 años hago yo Nuskin. Esto es espectacular, de verdad. Yo pienso que para llamar y para contactar y para presentar el negocio, así tengamos mil problemas o cada una lo que tenga desde su casa. Como dice Patria Costa, hay que levantarse y vestirse y ponerse su mejor vestido, ponerse su mejor collar, ponerse de sus churcos activos y hacer las cosas con mucha emoción. Porque la emoción, si usted está baja de nota, la otra persona en el teléfono lo va a sentir. Si usted está, mejor dicho, como Angélica Herrera, que parece una loca hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, también la gente va a sentir esa emoción y muy seguramente le van a decir que sí. Entonces, nosotros con todo lo que se ha replicado siempre, Patria Costa nos dice y Angélica y Franci y todos los superlíderes grandes que nos han enseñado cómo hacer Nuskin, nos dicen, hagan una regla de tres, tres, tres. Tres contactos al día, tres invitaciones en una llamada a escuchar el plan de negocio, o sea, tres invitaciones a una cita y tres presentaciones del plan de negocio. ¿Listo? Yo lo que quiero es como contarles sin tanto formato cómo se hace. Angie, no la estamos viendo, solo la estamos escuchando o solo soy yo. ¿Aló, no? La escucho, pero no la veo. No, no la vemos. ¿No? Ahora sí. Bueno, listo. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que contactar. Yo tengo una amiga, una distribuidora mía que me decía ayer, imagínese que yo llamé a una señora, a una amiga que tenía como 15 años sin hablar, y pues ella me dijo, sí, listo, hablemos, y nos vimos por videollamada, y resulta que empecé a hablar, y yo como que una vez le entrenó, es que mira que tengo un negocio, no sé qué, y esa mujer se quedó como que, y le dijo, pero mira, pues yo pensé que íbamos a hablar de lo que sí, o sea, de otra cosa. Pues es que la señora quedó, quedó como asustada, como que qué pasó, qué negocio, y qué hablas, usted tiene 15 años de no hablar conmigo, qué le pasó. Entonces yo le dije, bueno, ahí en ese momento es importante saber que tenemos que, pues, debemos de pronto contactar, según las personas que nosotros tengamos, ¿sí? Porque, digamos, hay personas que se dejan de una vez invitar, y de una vez presentarle el negocio. Yo a veces, cuando empecé con Francis, yo le decía a Francis, ya llamo, y de una vez llamaba, y tenía 20 años sin verme con una persona, y la persona me daba la cita, me decía, listo, Angie, ya. Y yo, Dios mío, o sea, yo qué poder estoy teniendo. Yo me sentía con un poder que yo decía, pero es que no me dicen que no, Santo Cristo. Y yo decía a Francis, mamita, mamita, pero le están diciendo todas que sí. Yo, uy, sí, Dios mío, qué poder. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, primero deberíamos hacer un contacto, como en frío, como que, por ejemplo, hagamos como cinco tipos de personas, o cinco tipos de contactos y cinco tipos de llamadas, ¿sí? La primera sería una llamada a un colega. Entonces, por ejemplo, yo soy ingeniera civil, entonces, ¿yo cómo llamo a un colega? Yo llamo al colega y le digo, hola, Franci, ¿cómo estás? Franci es ingeniera civil también. Entonces, Franci, salúdeme, hacemos la explicación de una llamada a un colega. Hola, hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Franci. ¿Y usted qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo en ese momento, en este preciso instante de su vida? La verdad, estoy de camino a llevar al niño a una terapia. Ay, Dios mío, o sea, que estás súper ocupada, ¿no, Lorena? Yo, pues, la verdad, también estoy súper ocupadísima, pero, pues, quería así rápidamente, porque yo también estoy preocupada, decirte que, imagínate que, pues, tú sabes que somos ingenieras civiles, ¿no? Yo estoy ahorita en un proyecto súper chévere y, pues, quisiera que fueras parte de mi equipo, porque, pues, creo que necesito una ingeniera civil como tú. Uf, pues, yo sé que usted en la universidad era súper pila y todo eso. Entonces, yo necesito una ingeniera civil como usted en este, en este, en este, en este proyecto que tengo. Entonces. Franci. Sí, claro, sí. Entonces, entonces yo quisiera, papi, espérame. Hola, mami. Entonces. Ay, Carlitos, está en el otro lado, perdón. No me di cuenta. Entonces, Francisita, no sé si nos podamos encontrar por una videollamada para comentarte, porque yo sé que esta vaina te va a gustar. ¿Qué opinas si hoy, a qué horas sales de lo del niño, de las terapias? Pues, yo creo que a una hora, más o menos, o ponle media hora mientras llego a la casa, serían las seis y media. No, Lorena, yo se lo tengo que contar hoy. O sea, de hoy no puede pasar. O sea, a las siete de la noche. A las siete de la noche nos tenemos que ver. Entonces, será que usted de ahí, a las siete en punto, nos tenemos que ver, porque es que mañana ya puede ser, mejor dicho, tarde. Tiene que ser hoy, Lorena. Sí, sí, sí. Sí, a las siete. ¿De una? Sí, yo estoy llegando como seis y media, siete a la casa, está bien. Listo, Franci. Entonces, yo ahorita le cuento cuál es el proyecto. Yo sé que le va a interesar. Bueno, mi Franci, hablamos más tardecito. Que estén muy bien, Chaito. Bueno, pues, chao. Listo, ahí colgamos. Mi esposo me dice, que es ingeniero también, me dice, pero la persona a la que usted está llamando es ingeniera, esa persona va a creer que usted la necesita para que le mande la hoja de vida como ingeniera civil. Y yo le dije, pues, cielo, pues yo lo hago así. Y no importa, pues, cuando ella me ve y yo le cuento algo totalmente diferente, ella no tiene ni carajo idea de que yo le iba a hablar. Y ella me escucha todo porque, pues, por lo general nadie me ha cortado, nadie me ha dicho, no, pero yo pensé que usted me iba a hablar de ingeniería o lo que sea. Más bien les fascina y les encanta. Yo les abro los ojos, les cuento. Les digo, no, es una locura, es un espectáculo. Pero es la energía tan brava que yo quiero transmitirles por ese teléfono, que yo quiero como comerme el teléfono, como que ellos sientan mi emoción, como que ellos sientan que yo les tengo que contar algo que tiene que ser ese día porque si pasa ese día de pronto no haya chance de verlo. Entonces, así lo hago con un ingeniero civil o con un colega. De pronto, si ustedes son abogadas, amas de casa, otra profesión, con administradoras de empresa, lo que sea, pues ustedes lo pueden hacer así, ofrecerlo como un proyecto en el que usted está trabajando sin decirle que es un negocio, que eso es el mega negocio de la vida. No, o sea, solamente, mira, estoy haciendo un proyecto con otra administradora. Yo digo, pues, con otra ingeniera civil. Y es verdad, yo lo hice con Francis Castellanos, que ingeniera, si yo no estoy diciendo ninguna mentira, sí, con Francis. Y así, pues, yo saco una cita con una persona que es colega mía. ¿Listo? La segunda llamada que yo hago es a un contacto, por ejemplo, de Facebook. ¿Sí? A un contacto conocido de Facebook, ¿cómo lo he hecho? Les voy a poner un ejemplo. O sea, escribí a una ingeniera civil también que tenía como 16 años de no saludar y no saber nada de ingeniera civil ni trabajado, ni, o sea, desde que salimos de la universidad. Y entonces le dije, hola, Claudita, ¿cómo está? Por el Facebook. Y fui al grano, o sea, ese día me comí todos los protocolos y yo ese día estaba como una loca buscando citas. Y le dije, mire, Claudia, necesito su teléfono. Entonces, Claudia se quedó como pasmada y me escribió, me escribió, hola, Angie, ¿cómo estás? Mira, una preguntita, ¿tú recuerdas cómo es el nombre del profesor de estructura 2? Entonces yo me quedé así, Julie. Sí, eso que tiene que ver con el teléfono. Julie, pues sí, claro, llama Fidel Juberos, ¿por qué o qué? Entonces me dijo, ah, no, Angie, es que estaba probando si estaba hablando con Angie, porque es que la verdad yo soy muy desconfiada y pues obviamente usted llega ni que era casi que ni me saluda después de 16 años y me dice que necesita mi número. Yo dije, marita, me van a tapar, me van a no sé qué. Y perdón, entonces yo soy así emocionada, así estoy siempre, siempre, sí o no, Francis, yo no bajo ese nivel de energía. Entonces ella, yo me moría de la risa y le mandé un audio y le dije, bueno, listo, ya que sabe, corroboró que soy yo, entonces regálenme su número porque necesito contactarla para un proyecto nuevo que tenga. ¿Qué creyó Claudia? Pues ella también era ingeniera civil, pues ella creyó que era algo de ingeniería. Yo le dije, usted está trabajando y me dijo, no, Angie, tengo un año de trabajo. Y yo le dije, ja, le va a encantar ese proyecto, estoy trabajando con otra ingeniera y necesito otra como usted. Entonces ahí uní el contacto de Facebook y uní el contacto, la primera tipo de llamada que era el contacto de un colega. ¿Listo? Entonces como que por Facebook, de verdad, pues ya hay algo como más, como más, un protocolo, un pedacito que ya todas las líderes grandes han creado y es que, por ejemplo, le escriban a un contacto desconocido. Ese era un contacto conocido, ¿no? Entonces a uno desconocido se le puede decir, hola, ¿qué tal? Tienes un perfil maravilloso. Eso sería contactar, ¿no? Primero contactar, escribir y luego llamar. Entonces tienes un perfil maravilloso para el negocio que estoy realizando. Bueno, pues está basado en salud y belleza, enfocado en la genética, con una empresa que se encuentra en más de 54 países. Quisiera acordar una cita contigo. ¿Qué te parece, pues, si esta tarde nos podemos hablar o me puedes regalar tu número si estás interesado? Eso es como un pequeñito parrafito que ellas ya tienen y que les está funcionando y que les ha funcionado. Entonces llegan ustedes y lo cortan y le pegan y solamente le cambian el nombre. Hola, Elaine. Hola, Francia. Hola, Claudita. Hola, Luzmar. Y si la persona está interesada, le bota usted el teléfono por ahí y de una vez usted lo coge y ya pues internamente le escribe de qué es. Y si no está interesada, pues, como dijo Francia, apague y vámonos con ese contacto. Eliminamos esa desde la lista de contactos de Facebook y agregamos como creo que son 15 diarias que vamos a agregar para ver si pues tenemos también el listado de contactos, lo vamos renovando y renovando y no solamente con personas conocidas. ¿Listo? Perdón, me comí un paso, ¿no? Lo primero es la lista de contactos. Yo les voy a mostrar mi lista de contactos para la que no lo haya hecho, le dé pena y lo haga. Tenemos que empezar por la lista de contactos. Esta es una de las páginas de mi lista de contactos, esta es otra de las páginas de mi lista de contactos, esta es otra de las páginas de mi lista de contactos y en la otra agenda tengo otras dos listas de contactos y llevo tres meses en Nuskin. Y lo hice desde que Francia, le dije a Francia, voy a hacer Nuskin. Entonces, ella no me tuvo ni que llamar ni decirme, ay, si ya hizo la lista de contactos, hagámosla. No, ¿sí o no, Francia? Yo soy juiciosita y yo cuando digo quiero es dando, o sea, sin que Francia me pida, yo ya estoy haciendo, porque es que el negocio es mío, no de Francia. Entonces, Francia solamente me ayuda, me ayuda cuando yo le pido ayudita. Bueno, ¿listo? Entonces, la tercera llamada que vamos a hacer es a un, a un referido de alguien que yo conozco. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a llamar, a ver, a quién. Voy a llamar a Anis. Entonces, Anis es, digamos, es amiga de una tía mía. O sea, que Anis algún día me alzó en los brazos a mí, porque Anis, pues, era de las mejores amigas del colegio de mi tía, y mi tía ya tiene 60 años, entonces mi tía me la dio. Entonces, ese es el caso. Entonces, Anisita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Angie. Bien, ¿y usted? Bien, bien, Anisita. Uy, qué pena, tiempos sin vernos, ¿no, añales? No, pues, mire, imagínese. Pájaro de mar por tierra, usted. Desde que estaba niña. Yo creo que ya usted no me acuerda de mí. No, pues, si me manda la foto. Ay, Anisita. ¿Y cómo la ha tratado la pandemia, Anisita? Ay, terrible, ¿no? Bueno, con decirle que ando mala. Aquí ando mala donde estoy. Pues sí. Ay, no, Anisita. ¿Y eso de qué? Pues la gripe, la virosis. Esperando resultados. A ver, ¿qué me dicen? Pero cuente, Angie. ¿Y eso? Que usted anda por ahí. Dios mío, terrible. No, Anisita. Pues yo súper bien. Tengo dos hijos divinos. Anisita, imagínate que estoy. Ahorita, pues yo no sé si usted sabe, pero mi tía está trabajando en el hospital. Y, pues, está ganando súper bien. Pero, pues, yo imagínate que me retiré de la ingeniería civil porque estoy ganando más en un negocio que la verdad me encantó. Y, pues, como yo la conozco a usted, usted me conoce a mí de niña. Y mi tía, pues, me la recomendó. ¿No será una etapa, Angie? ¿Y eso? ¿Qué dice? Virgen María, ¿no? ¿Cómo le ocurre, Anis? Que yo esté en esas cosas. Porque imagínese usted. ¿Cuánto Cristo, no? No, 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 Anisita. Uy, Dios mío, santo Dios. No, no, Anis. Pero si se gana, si se gana, platica o no. No, Anisita. Eso está muy bueno, pero imagínese que yo ahorita son las 5 y 22. Y a las 5 y media ya entro a una reunión porque sí, yo estoy, pero ahorita copaísima. O sea, tengo agenda de gerente del Banco de la República. Me queda pequeño el director. Imagínese usted. Entonces, con eso le digo todo. O sea, yo mañana, mire, póngame cuidado rapidísimo. Yo acá en la agenda la estoy mirando y dije, voy a llamarla en un minuto y le cuento porque no tengo más tiempo. Entonces, mañana tengo tiempo a las 5 o a las 6. Uno de esos dos horarios le sirve y nos vemos y le cuento para ver. No me sirve. Estoy bien en los sábados. Para los sábados sí puedo, Angie. Ay, el sábado. A ver, yo en la mañana, el sábado estoy full. A golpear 4. En la tarde. A golpear 4, 4 de la tarde puedo. Bueno, a las 4. A ver, miremos la agenda. Uy, a las 4. Las 4 de la agenda está full, pero sí, a las 4 voy a atenderla. Entonces, Anicita, a las 4 nos vemos. ¿Qué se necesita, Angie? ¿Qué necesito? No, Anicita. Pero cuénteme, adelante un poquito. ¿Usted sabe cómo es, Daniel? ¿Cómo lo quieres saber? Dígame. Pero, Anicita, ¿cómo lo quieres saber? A mí me gusta hablar hasta por los codos, pero el problema es el tiempo, que el tiempo es oro y yo ya no puedo. Ya, mire, ya, 5 y 23, me demoré más de un minuto. Hablamos el sábado a las 4. Y le cuento todo y me relajo y paso a paso. Listo. No te se olvide, en 5 años me llamo, ¿oyó? No, 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 jamás. Bueno, gracias. Si acaso la mañana le escribo para recordarle. No me falen. Gracias, Angie. ¿A qué hora es que la voy a llamar? A las 4, ¿no? A las 4. Ah, listo. No se le olvide. ¿La llamo? ¿Era que la llamo? Digamos, antesito, le eche una recordadita o usted es buena para la memoria. No, no, recuérdeme, recuérdeme, porque me ocupo, Angie, me ocupo, usted sabe. Listo, Anicita. Entonces, yo en la mañana, pero le recuerdo es para que se acuerde, no para que me diga que se ocupó, quién sabe en qué cosas, porque, no, Dios mío, me desajusta la agenda. Bueno, chao, chao. Ok. Hablamos, chao, un abrazo. Gracias. Chao, suerte, suerte. Gracias. Entonces, Dios mío, yo le meto es, la verdad, o sea, yo me río de todas las llamadas. O sea, yo llamo riéndome y termino muerta de la risa, porque hay unas cosas que no, que le dio el chikungunya, bueno, ya ahora no hay chikungunya, no, ahora es el bendito COVID, que le dio no sé qué, que el perro se murió, que no sé qué, y uno pues escucha todas las cosas y uno dice, Dios mío, bueno, y los escucha y pues aparte pues le saca las chicas, pero trata uno de rapidez. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer como una cuarta llamada y la cuarta llamada sería a alguien que uno mira y que uno respeta y que uno dice, Dios mío, esta persona para entrarle, ¿cómo? Porque, a ver, un ejemplo, a mi jefe o a mi ex jefe, porque ya no tengo a jefe, ¿no? A mi ex jefe, vamos a llamar a mi ex jefe, a ver quién tiene cara aquí en la sala de mi ex jefe. Vamos a ver. Claudia. Claudia tiene cara de jefa, de jefa. No, pero es que Claudia no es la cara de mi ex jefe, necesito como compaginar con la cara de él, ¿sí? Y yo creo que de pronto es Paola. Yo creo que es Paolita, sí. Acá tenemos a usted, ¿sí? Ay, porque si llamo a mi jefe me da el infarto, ¿no? Esa sí es como más seria. O sea, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? De seria, de seria, de seria. De jefe, de jefe, que si no lo hago me da látigo. No, mentira. Paolita, hola, ¿cómo está? No voy a tirar el nombre, ¿no? Hola, Paolita, ¿cómo está? Buenas tardes. No, Paolita no. Hola, doña Paola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Doña Paola, con Angie. Con Angie. ¿Se acuerda que trabajaba ahí en la oficina? Ah, hola, Angie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Y doña Paola, mire, que imagínense que esto, pues desde que yo salí de la oficina estoy, estoy trabajando en algo. Y yo sé que usted, Dios mío, es una mujer poderosa, exitosa, que no tiene tiempo ni, mejor dicho, todo su tiempo es súper, ¿no? Cuadrado y todo con agenda. Y pues yo quería que usted me diera como un ratico, media horita, y nos reuniéramos por una videoconferencia. Y le cuento. ¿Para qué sería, Angie? No, no, doña Paola, es algo que usted se va a morir, porque es algo espectacular. Y yo pensé en usted por lo exitosa que usted es, porque es que el rango suyo, mejor dicho, o sea, donde usted vea este negocio. Pero no puedes adelantarme algo, Angie, porque tú sabes, tú me lo acabas de decir, tú sabes cómo soy yo de ocupada, y yo, tú sabes que yo no pierdo el tiempo, así como tan fácil, ¿no? No, doña Paola, no, doña Paola, es que usted lo tiene que ver, usted lo tiene que ver, o sea, es que lo que pasa es que lo mío es muy visual, entonces yo pues no se lo puedo contar por acá, y como usted es una... Y entonces, ¿cómo sería? ...de números, ¿sí? No, eso lo sería, media horita, media horita de su tiempo, ¿y qué tengo que ver? Y por ejemplo, no, ¿qué tengo que ver? Porque como dices que es visual. Tiene que ver, tiene que verme, tiene que mirarme a los ojos, y tiene que verme, porque lo que tiene que ver... O sea, ¿que es una videollamada? ¿Es una videollamada o...? Sí, tiene que ser videollamada, sí, 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 doña Paola, sí, no, pero es algo que usted no se va a arrepentir, doña Paola, porque después, mejor dicho, le va a fascinar, mejor dicho. Entonces, no sé si hoy a las siete de la noche, yo sé que usted llega a la casa, se va de la oficina a las seis, por a las seis y media, ya llega a las seis, a las siete, ya usted está cómoda allá en su casa, a ver si nos vemos media horita, mientras, mientras no se... Pues Angie, a ver, ¿será que tú puedes llamar, no sé, unos cinco, diez minutos antes, a ver si en ese momento no estoy ocupada, porque tú sabes que a mí me surgen imprevistos, y entonces de pronto puedo estar ocupada? Bueno. No te aseguro nada, pero, pues, ¿por qué no me adelantas algo, ya que estamos hablando? No, Paolita, es que mire, son las, digo, doña Paola, que son las cinco y veintinueve, y ahorita las cinco y treinta, ya voy a empezar, pues mi trabajo, en lo que estoy haciendo, tengo una cita con otra gerente, ¿sí? Con la gerente del Banco de Bogotá, entonces, no sé si usted la conozca, entonces, pues ya tengo ya medio cita, imagínate, imagínate la cantidad de personas, pues, así como esa. Pues hagámoslo así, hagámoslo así, llámame, por ahí unos diez minutos antes, a ver si, si estoy disponible, y si no, pues miramos a ver, reprogramamos. Listo, 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 doña Paola, no, pero yo sé que a usted le va a fascinar, porque esto le ha encantado a personas como usted, y yo sé que le va a encantar, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Bueno, Angie, que esté muy bien, hasta luego. Buena tarde. Bueno, estas son las llamadas que lo ponen a uno, porque uno dice, Dios mío, pero o sea, yo me pongo nerviosa, yo me río, yo, y pues la risa mía a veces de nervios, y yo, no, no, pero yo no me dejo, no, o sea, yo no me dejo, que es que el perro, el perro se murió hoy, entonces yo, ah, bueno, cuando lo enterramos, y cuando nos vemos, o sea, es así, es así, o sea, yo le busco la forma a la señora, de que en esa llamada, me dé la bendita cita, porque puede que sea la última llamada, puede que la señora después no me conteste, y no está, señora, bueno, y después, y después tú cómo haces, les marcas así como yo te dije, les, les, les escribes, les llamas, o sea, para recordar la cita, o no le recuerdas, sino pum, vuelves y llamas, la verdad, yo le escribo, hola, ya estoy lista, y le doy llamar, así, nomás, sin tanta vaina, hola, ya estoy lista, y le doy llamar, y cuando no me contestan, entonces yo vuelvo a llamar, y si no me contesta, vuelvo a llamar, no me dirás, no, dos veces llamo, dos veces llamo, y le escribo, hola, ¿cómo estás? ¿qué pasó? te estoy esperando, y no, de una vez, la gente de una vez, por mucho lo pone a esperar, cinco, diez, quince, veinte minutos, y ya, me ha pasado, que me han cancelado citas, obviamente, sí, pero la verdad, tenía una gente tan respetuosa, que me llama, y me escribe media hora, una hora antes, me escriben, Angie, mira que me salió esto, qué pena, no sé qué, mire, una señora que me canceló, tres veces, tres veces, y yo dije, yo podía tener dos opciones, dejar de molestar, y decir, no, pues esta no, y agarrar la lista de contactos, porque esta no quiere, pero la verdad, yo no soy así, o sea, yo hasta que no me dan la bendita cita, yo no dejo de molestar, pero tampoco así cansora, que hola, que no, o sea, yo lo hago así, así como lo estoy haciendo, o sea, yo me lo gozo, y yo digo, no señora, usted me va a decir que no a mí, no, usted a mí no me dice que no, usted me tiene que dar la cita, y punto, obviamente, estoy hablando yo con yo, ¿no? Yo digo, Dios mío, no, ella me tiene que dar la cita, como sea, y la otra semana, la llamé, y hola, hola, ¿cómo estás? Angelita, ¿cómo te va? Un ejemplo, entonces, y Angie, estaba muy ocupada, no, no he podido, qué pena con usted, y hasta que la tercera fue la vencida, y le dio pena, y por pena me escuchó, y por pena me, o sea, por pena me escuchó, y cuando escuchó, dijo, Dios mío, yo no tenía ni carajo idea, y usted qué me iba a mostrar, usted sabe cuántas personas en la vida, me han ofrecido Nuskin, usted no se imagina, en 10 años cuarta, me han dicho, mire, señora tal, tantas y tantas, y yo les digo, no puedo, no tengo tiempo, no te, pero usted con esa insistencia, yo le di la cita, y yo, yo me reía, y yo le dije, pero vea, terminamos la cita, y se arrepintió de haber escuchado, dijo, no, espéreme, y saco la tarjeta de crédito, para comprar la corporal, la compró, ahí mismo, abrí el computador portátil, porque yo tengo ahí el portátil al lado, la abrí, listo, vamos a codificarla, no sé qué, tatata, cambié la cámara para el frente, para que ella viera la codificación, era una amiga del colegio, y teníamos 20 años sin vernos, y ella pues dio la codificación, y ella pues tuvo confianza mía, me dictó los datos, y todo, a mí me temblaba todo, porque la verdad, fue la segunda persona que yo cerré sola, sin ayuda de Franci, entonces yo estaba feliz, y obviamente yo llamo a Franci, y le digo, Franci, la segunda que hice sola, ella me dice, mamita, muy bien, excelente, usted es una tinelita, entonces, eso es símbolo de también, uno siempre estar conectado, con su patrocinador, agradecida al 100, y yo todo lo que hago, se lo cuento, digamos, más o menos, no todo tampoco, pero sí, las victorias, se las llamo, y se las cuento, y se las agradezco a Dios, primero, y a Franci también, Franci me ha enseñado, en la cita, en las reuniones, ¿sí? Angisita, bueno, ¿qué consejo nos puede dar de pronto, a las personas que de pronto, sienten ese temor, porque puede ser que, sienten ese bloqueo de llamar, y de insistir, yo les, yo les, yo les soy sincera, yo les soy sincera, yo, yo sufro de ese pánico, ese niño, o sea, yo no soy, yo no llamo tan fácil, ¿no? no, pero es que mire, qué es lo peor, que nos puede pasar, que nos digan que no, y qué pasa, y nos dicen que no, o sea, qué es lo peor, que me digan que no, y yo, ah, bueno, listo, si no, yo puedo aportar algo, yo puedo aportar algo, pues yo casi no hablo, Angicita, hola, qué pena, hola, Nelly, yo casi no hablo, yo casi no hablo, y me salen letreros en los ojos, eh, yo estaba escuchando ahorita, Paolita, Paolita, ¿cómo estás? Yo sé que no me conocen mucho, porque no aporto mucho en los grupos, hola, Nelly, a veces, me conecto, pero no pongo la cámara, pero, pero sí me conecto, eh, estaba escuchándote, cuando dices que, que tienes pánico escénico, eh, no sé por qué, en este tema de Nuskir, yo me paniqué, me paniqué totalmente, ¿por qué? Porque mi trabajo, acabo de dejar un trabajo donde yo soy, donde yo era administradora de propiedad horizontal, y ustedes saben que, ser administradora de propiedad horizontal, yo me tengo que enfrentar, frente a 500 personas, mil personas, 300, 400, y yo manejaba mis asambleas con un éxito total, ¿por qué me paniqué aquí en Nuskir? No tengo la más mínima idea, no tengo la más mínima idea, no me pregunten, porque no les sé responder a ustedes, el por qué me paniqué, por qué no, no participo, por qué siento miedo a la hora de llamar, y de invitar, y sencillamente me senté y yo misma, frente a un espejo, dije, yo puedo, yo sí puedo, las asambleas, no me quedas, ¿por qué me va a quedar grande esto? Porque mis compañeras sí han podido, y que hablan con toda la naturalidad del caso, y Paulita, solamente te digo con experiencia, porque te estoy diciendo que estoy saliendo en este momento, de ese trance, de ese proceso de la paniqueada, que no entiendo por qué me paniqueo así, para ofrecer los productos, y simplemente es tan sencillo como es ser uno mismo, o sea, quitarse uno de la mente, a la persona que tiene al otro lado, porque es que nosotros, te lo digo por experiencia y hablo por mí, yo hablo un ejemplo con Angicita, y empiezo a equivocarme, a titubear, porque yo me estoy imaginando la cara que está poniendo Angicita, al otro lado del teléfono, y yo misma digo, la estoy embarrando, porque sé que está haciendo gestos, porque sé que está haciendo caras, porque no le está gustando, porque estoy siendo de aburrida a ella, porque no le he explicado bien, y eso es lo que nos hace generar a nosotros el pánico, porque nosotras mismas nos estamos autosaboteando, con lo que nosotras mismas hablamos, y estamos suponiendo lo que la otra persona, supuestamente está pensando, o haciendo al otro lado, entonces es como quitarnos esa imagen de la cabeza, y centrarnos y enfocarnos en lo que nosotros estamos ofreciendo, y en la forma como nosotros nos estamos expresando la felicidad que nosotros transmitimos, y lo digo, ¿por qué? porque Angicita y del resto de compañeras les comento, que yo ayer precisamente llamé a una amiga, de la nada, hacía como 20 años, no hablaba con ella, yo dije, ay, me acordé de ella, dije, venga, a ver si yo tengo el teléfono de ella, sí, precisamente, dije, voy a llamarla por si o por no, quita que haya cambiado el teléfono, y no me pueda hablar con ella, hablé con ella, le dije, hola corta, ¿cómo estás? que no sé qué, mejor con quién hablo, mejor con, le dije yo, ay, qué ingrata, pues hablas con él y Álvarez, ¿te acuerdas que nosotras estuvimos? Hola Nelicita, ¿cómo me voy a olvidar de ti? si tú me tendiste la mano cuando yo más lo necesitaba, fuiste la única persona en Bogotá que me ayudaste, me apoyaste siempre, te nombro con mi esposo, no sé qué, qué rico, estuve mirándote por el WhatsApp, por el Facebook, estás muy hermosa, no te ha pasado el tiempo, sigue siendo la misma, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿te siento motivada? ¿te siento en tu semana? Le dije, no, imagínate mi vida, ¿cómo están los niños? Empecé así, como a preguntarle, me dijo, pero dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque te siento motivada, estás hermosísima en el Facebook, la foto del Facebook está súper, bueno, me preguntó por mis hijos y todo, le dije, no, imagínate que estoy en un proyecto que me cambió totalmente la vida amiga, y cómo no se me ocurrió haberte invitado antes a este maravilloso proyecto, te pido disculpas porque en verdad no se me ocurrió haberte llamado antes, no sé qué, dijo, ay, no me digas, y mejor dicho, hoy envié la invitación para el Conecti de una amiga, cuente con eso, porque si yo te siento motivada es porque eso es algo muy bueno y es grande, y tú sabes que si tú estás ahí es porque es muy bueno, cuente conmigo, te confirmo desde ya mi asistencia, o sea, porque ella me escuchó motivada, entonces yo dije, la saqué de la conclusión de ahí, no, miércoles uno tiene que ser espontáneo y siempre usar el tono de voz y la expresión y la motivación siempre, mira, eso me está funcionando, hoy por segunda vez, día consecutivo, segundo día hoy, lo hice nuevamente, nuevamente lo hice, llamé a la persona y a un hombre, lo llamé, le dije, mira, no sé qué, aprovechemos la promoción, bla, 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 le conté todo, y me dijo, no, es que solamente estoy interesado en dos máquinas, mira, tú puedes aprovechar la promoción, las cuatro máquinas, no sé qué, si sé cuándo, estoy esperando que él pague las máquinas, es de Dubái, en Dubái no hay mercado, le dije, no, imagínate, tú estás en Dubái, tú vas a abrir mercado en Dubái, me estás haciendo dar envidia, me provoque, me voy para Dubái a trabajar, no sé qué, mire, le hablé tantas cosas que ni yo misma, ni yo misma lo había hecho anteriormente, y el señor pues se convenció, me dijo, sí, quiero comprar las cuatro máquinas, pero como a esta hora estamos en la madrugada en Dubái, él no me ha podido contestar para que cancele las máquinas, pero me está funcionando, entonces le digo yo a Paolita y a las niñas que de pronto ya pasaron, o están pasando por mi situación, es ser nosotras mismas y dejar el miedo atrás, porque nosotros nos dejamos invadir del miedo, y ya, es solamente actuar, no hay más, o sea, hacer de cuenta que, como hacía yo, me paraba frente al espejo y yo misma me hablaba, yo misma me hablaba, yo misma me daba moral, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, el miedo no existe, y empecé, yo dije, pero si estoy usando los productos, ¿cuál es el temor de ofrecer los productos? o sea, ¿miedo de dónde? ¿sí? Si funciona, que yo misma lo estoy probando, y que yo misma lo estoy recomendando, porque funciona, porque los estoy, los estoy usando, ¿cuál es el miedo? ¿en dónde está el pánico? Entonces, y no, y me ha servido bastante, me ha servido bastante, y pues eso era lo que yo tenía que aportarles a ustedes, y me siento contenta, ya siento, ya siento, felicitaciones, bien, ay Dios mío, yo estaría alzándome la falda, yo salgo cada vez que hago algo excelente, y salgo corriendo por toda la casa emocionada, y mis hijos me miran, y dicen, mamá, ¿qué le pasó? Pero yo creo que es mantenerse motivado, la verdad, es mantenerse motivado, súper bien, y si alguien, porque es que yo digo que todos los días, uno no está de la misma motivación, ¿cierto? A veces nos llega el periodo, a veces tenemos problemas, a veces lo que sea, y uno amanece triste, a veces yo me pongo, y pongo una música, y me acuerdo de mi abuelo, y me pongo a llorar, y en media hora tengo una cita, y yo no, no puedo llorar, no, 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 y hacerle, yo no sé, yo creo que yo me transformo, mire, yo puedo estar acá, otra cosa, alguna cosa, yo me transformo, no se te escucha, esto, listo, yo creo que miran, quedan 20 minutos, yo no sé si ustedes, si ustedes crean pertinentes, si tengan preguntas, si tengan una duda, alguna que hable, yo tengo una pregunta Angie, es Angela González, de Argentina, hola Angelita, hola Angelita, bien, gracias Angelita, Angie, una preguntita, yo hago la llamada, y concerto la cita, y me dicen, bueno, sí, vamos a hablar, y suponte que es para el siguiente día, esa, sí, o sea, después de que me dan la cita, que me dicen que sí, y yo voy a volver a llamar, me toca explicar el proyecto, como tal, lo que es Nusco, en esa parte, en esa parte, yo no estoy muy ducha todavía, pues sobre todo hablar del plan de compensación, me cuesta todavía un poco, ¿cuánto tiempo llevas Angelita? Yo comencé finales de agosto, tengo poquito tiempo, en realidad, ¿no? ¿y con quién haces las citas? ¿cuál es tu patro? Angelita, Yasmín Corredor, Ah, Yasmíncita, sí, la conozco, Exacto, Yasmín, a veces, a veces cuando ella puede, obviamente, ella me ayuda, me hace la segunda, como decimos nosotros, pero por ejemplo, si me toca, este, explicar el, el proyecto, como tal, lo que es Nusco, el plan de conversación, perdón, de compensación, y todo eso, y no tengo en ese momento, quien me ayude, ¿qué hace, qué hace uno? Angelita, eso es muy fácil, mire, yo, a las tres semanas, esto no es nada de llamada, ni nada, pero, pues, voy a decirle que hice yo, a las tres semanas, cuando yo le dije a Franci, Franci me llamó, el primero de agosto, y yo entré en julio, y yo le dije a Franci, ella me dijo, mamita linda, el primero de agosto, ¿cuántas citas tenemos? Yo le dije, yo tengo cuatro, me dice, ¿por qué no me ha agendado? Yo le dije, ¿por qué las voy a hacer sola? Entonces ella me dijo, pero mamita, ¿de verdad estás segura? No necesito ayuda, yo le dije, no, yo no necesito ayuda, yo ya estoy, pero ducha, yo voy por lo que voy, yo necesito hacer mis cosas, usted busque la suya, Lorena, le dije yo así, así como me escucha, entonces, ¿qué hice? Entonces yo qué hice, mire, me entré a una capacitación con Angélica Herrera el día que tomé la decisión que lo iba a hacer sola, pues entre comillas, porque Franci, como les digo, yo hablo con ella todos los días, como cinco veces al día hablo con Franci, hablo más que con Carlos, mi esposo, no mentiras, ¿y qué hice? Me entré a una capacitación de Angélica y me hice esta copia, yo puse atención súper bien, hice esta copia en mi agenda, mírenla, esto fue lo que Angélica Herrera explicó, ¿y qué hago yo? Yo le estoy hablando a la cámara y yo voy diciéndole la primera forma de ganar es que ganas del 25 al 30%, y se me olvida, mire, medio hago esto y sigo contándole a usted a la cámara y sigo, y la segunda forma de ganar los bonos por compartir y la tercera forma de ganar es el bono constructor, pero ¿qué hay que hacer? Y yo miro y paso la hoja y a veces paso la hoja y yo sé que, mire, ahí se dieron cuenta que la pasé, ¿no? Pero en todo caso yo la coloco como más lejito y paso la hoja decentemente y ya, y lo digo mirando así, obvio, de reojo, no así a primera forma, a segunda, no, pues obviamente tratando como de conservar que yo me lo sé y ahí uno repita y repita y repita y repita, uno lo va aprendiendo como sea, ya lo hago ya pues sola y sin copia, con la copia al lado. Angie, Angie, ¿puedo aportar? Sí, Sandrita, claro. Esto, una de las formas que yo también lo aprendo es que les mando la foto de la presentación donde están las tres formas de compartir. Ok. Y le digo, mira, mira la foto que estoy, que te envié por WhatsApp, entonces yo te voy a hablar de esas tres formas de ganar. O sea, que la persona, si es una llamada al WhatsApp, mire la imagen y empiezo a explicarlo tal cual como nos han enseñado. Esta es la primera forma, se gana tanto, mira que ahí dice una meta de 6 mil, 5 mil puntos, pero ahora estamos en una meta de 2 mil, mucho mejor y más rápido. O sea, yo mando la foto por WhatsApp para explicarlo si no me dan llamada, ¿sí? Y si la llamada es sin WhatsApp, sin cámara. Si no hay videollamada, ¿usted lo cuenta por teléfono? Total, porque yo envío la imagen y la gente me dice, ah, sí, entonces yo le digo, mira, ¿qué dice ahí? Ya nos volvemos ejecutivos, ¿qué dicen? Y la pongo a leer. O sea, como ella tiene el WhatsApp abierto, va mirando también lo que estamos hablando y yo trato y yo trato de interactuar con ella para que ella también, ¿qué dice ahí? Ah, ah, mira, se gana esto, mira, ahí dice viajes, ¿no? Estos viajes nos los ganamos por cumplir unas metas. Entonces interactúo así, cuando no es videollamada, porque a veces no se pueden videollamadas. Sandrita, yo nunca he hecho eso, ¿no? Yo nunca he hecho eso, ¿sabe que la gente cuando me dice Mandy, pero por llamada, ¿yo sabe qué le digo? O sea, yo aplico lo que dice, pues, no sé, todos los que hablan Angeliquita, Patty, dicen que no hay que contarlo por el teléfono, pero pues esa forma está como chévere, pero en todo caso que hay que darte su lugar, hay que decirle a la gente que saque el tiempo, porque es que el tiempo uno también vale, uno sentado acá una hora hablando, también uno, el tiempo uno vale, entonces uno le dice, claro, pero cuando están, pero cuando están, pero cuando están en oficina, ellas sacan un espacio, entonces uno se acomoda y por lo menos, a mí me pasa, me ha ido bien, pues me funciona, y me parece práctico, me parece práctico, porque si no pueden más tarde, y están en la oficina y tienen el espacio, pues que abran el WhatsApp, la imagen, y como le digo, mientras uno esté interactuando con ellas, y uno sepa que ella está, o sea, uno pregunta, y que contesten lo que es, es porque está concentrada, escuchando el plan de negocio, y ya luego, pues después uno termina de hacer un cierre, pero le da la idea del proyecto, cómo viene. Sandrita, bueno, pues eso es una idea, pues la verdad, yo creo que no me atrevo a hacerla así, pues prefiero, es que mira, si me dicen que no tienen tiempo, ¿sabe qué les digo? que ya tengo como un año, ahora hace un mes, me dijo, Angie, la verdad, necesito que me hable esto por teléfono, yo le dije, no, China, es que esto es tan bueno, y tan importante, que si no nos vemos, no se lo voy a contar nunca, así de sencillo, mejor dicho, entonces ella se quedó así, dijo, en serio, yo le dije, entonces, sí, pero entonces, mami, pero una cosa es charlarlo, y hablarlo, y estar uno conectado, bla, 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 a decirle, listo, en cuanto nos vemos, y te voy a enviar una imagen, y vamos a hablar del negocio grande, pero se lo voy a mostrar, y vamos a estar las dos conectadas, yo puedo abrir WhatsApp, y empezar a hablar con ella del negocio, sin dejar, de pronto, pienso yo, claro, lo otro, lo otro también, es que ustedes tienen más posibilidades, por lo que veo, de movilizarse, primero, vives en tu país, ok, tienes las amistades, con las que vas a hablar, allí, y te dejan movilizarte, aquí nosotros estamos, de verdad, perdón, yo no salgo de la casa, desde hace como ocho meses, no he salido ni a sacar la basura, Ángela, es que hablas, ah, bueno, no, pues yo estoy igualita, porque aquí no nos dejan, o sea, yo veo que en otros sitios, les permiten, y la gente va a los parques, y camina, y todo, aquí no se puede, aquí no lo dejan, son, en la parte de provincia, donde yo estoy, este, demasiado estricto, ha sido el, la cuarentena, y Ángela, mejor, Angelita, yo te cuento algo, yo estoy, en mi país, y acá, yo no salgo, sino una vez, y eso, porque sea necesario, aquí donde yo vivo, yo no tengo amigos, todo es acá, teléfono, y toda la cosa, entonces, ánimo, ánimo, si yo puedo, y es más, contar, de tener 200 amigos, me quedé con 5, y estoy, renovando, renovando, gracias a Dios, mire todos los angelitos, que tengo diariamente, que me acompañan, todo el tiempo, pero, ánimo, ánimo, Claudita, y mi corazón, Claudita, como la canción, los amigos de tus amigos, son mis amigos, mire, si usted no tiene amigos, busque a los amigos, que tienen amigos, y presente, que más, aquí estoy yo, y sabe también, que es algo importante, esto equipo, que, como dicen, el golpe, el golpe todos los días, el golpe todos los días, es repetir ese plan de compensación, hasta que usted se lo memoriza, sí, eso es lo importante, y después, que es la creencia, porque si usted lo cree, su energía, su voz, lo va a transmitir, total, y si no lo cree, vaya y se pasa la máquina galvánica, facial, o la corporal, y después, y empieza a llamar, para que ustedes, mira en el espejo, uy sí, mira como me dejó, entonces usted llama, ya con la cara así, entonces usted llama, uy sí, no es que lo que le tengo, que contar es espectacular, ya usted misma, convence al espejo, convence al que sea, bueno niñas, yo creo que ya son, las 5.52, pues cada una, que nos vayamos, hagamos nuestras cosas, espérate Angie, Angie, es que yo veo, que hay unas preguntas, esta Tatiana dice, que hacen cuando las personas, dicen que te, te doy la cita, pero porfa, que no sea, una empresa multinivel, yo subo, la parte, ay pues, la verdad, me pasó, me gusta, él suba conmigo también, a mí me pasó, una vez, y yo le dije, era una cita con Chile, imagínese, no, y yo le dije, no, pues, es un negocio, si va a ser un negocio, es buenísimo, pero usted lo tiene que ver, y yo como que evadí esa, o sea, como que dice que yo no había leído eso, como que yo, como que me dice la bruta, como que no entendí eso que era, como si yo no supiera que esto era un multinivel, y yo le dije, no, esta vaina te va a gustar, te va a encantar, o sea, yo dije, así después me diga que yo soy bruta, y me diga, oiga, pero usted no entendió que cuando yo la llamé, le dije que multinivel, ay, yo no sabía que esto se llamaba multinivel, o algo así, pero el caso es que me den la bendita cita, o sea, para qué le voy a decir, ay no, si es un multinivel, entonces ya no, entonces no, aborto misión, no, déjela que le den la cita, ya cuando usted preste a la cámara, pues, qué le van a decir a uno, y si uno va con patrocinador, les da pena colgar, o le da pena decirle, díganse, pero yo le dije a usted que no, no sé qué, al menos se lo tienen que escuchar todo hasta el final, a ver que se enamora o no se enamora en el camino, digo yo, ¿quién aporta algo más? Y si no, o sea, digamos que acá no debemos pensar solamente que sea negocio, listo, de pronto a la persona no le llama la atención el negocio, porque es un multinivel, pero sí le llama la atención los productos, entonces, pues, ofrecer los productos, o sea, ahí nosotros siempre tenemos dos opciones, negocio y producto, dime, también, agregar la obra social, muchas personas no les interesa ni nada, pero la obra social se nos ayuda, uy, sí, eso también, y yo creo que en eso estamos como flojos, ¿cierto? Yo la verdad no he hablado nada del Nuris de Children en mis presentaciones y dije que tenía que hablar de eso, porque la gente que he tocado es muy espiritual, de pronto se animan por ese lado también. esto, bueno, voy a hacer mi aporte con respecto a la pregunta del sistema multinivel, entonces, en mi caso, en mi caso, esto, cuando me dicen así, yo le digo, pero tú sabes, yo sí, yo les contesto, oye, tú sabes que es un sistema multinivel, entonces, de una vez escriben, sí, es una pirámide, entonces yo, hermosa, estás equivocada, tengo que llamarte urgente, entonces, por lo menos una me hizo eso, entonces yo, ella me puso, ja, 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 yo le dije, ¿cuándo te llamo? No, te llamo mañana, o sea, de una vez, porque yo hice la pregunta y después dije, no, yo no puedo preguntarle a ella, sino yo tengo que decir a qué hora la voy a llamar, y sí, efectivamente, al día siguiente, ella me contestó la llamada, no, Sandrita, es que yo, usted está en Nuskin, y eso es una pirámide, ese sistema, entonces yo le decía, sí, estás diciendo si es un sistema multinivel, sí, es un sistema yo, ¿no? Lo hice así, claro, se gana de múltiples formas, ¿tú sabes qué es eso? Poder recomendarle a las personas. Es que, por lo general, siempre relacionan multinivel con pirámide, esa es como la forma directamente proporcional, y están equivocados. Total, entonces, pues, con amor, uno les puede decir, primero preguntar, para saber si le van a decir si es pirámide, para uno decirle, no, hermosa, estás equivocada, tenemos que hablar urgente, o aclarar eso, porque realmente. Sandrita, pero yo pienso algo, Sandrita, digamos, y si de pronto la persona está muy, muy, muy chiquita en el negocio, y se pone a controvertir con la otra persona, y la otra persona es como más, más potente para hablar, y le diga, por eso yo me hago el kit a eso, la verdad, así sepa debatirlo o no. el teléfono y llamo a Francia Angel, Angel, el producto, No, porque, porque de todas maneras, igual ellas nos van a, o sea, igual es algo que no se va a evadir, o sea, es un sistema multinivel, y tenemos que sentirnos orgullosas, simplemente tenemos que saber, cómo le vamos a explicar, de una manera que ellas puedan entenderlo. ¿Y cómo se lo explica? Es multinivel, pero no es pirámide, y tú le preguntas, ¿saben lo que es una pirámide? Y no saben. Exacto. El problema es que estamos en la llamada, y si la persona le dice, y empiezan a debatir en la llamada, pues ya va a ir indiscuesta ya con la llamada. No, no porque la idea no es, no es debatir, sino decirle, hermosa, mira, si quieres, esto, te voy a mandar una información, es que hay que educarlos, porque muchas personas, se van a, y no lo dejan a uno, pero si uno con amor y cariño, y es la amiga, y es, o sea, créanme que la gente escucha, y ya después toma decisiones. Yo creo que también depende la gente, ¿no, Sandra? Porque ya usted dice, si es amiga, pues obviamente la amiga le cree a uno, como uno lo explica, pero si es un desconocido, yo creo que si es un desconocido, uno se hace, ahí sí le toca a uno como, celuladito. Bueno, voy a, voy a, voy a explicar. Y ahora, Ani, eh, pienso que, en cuanto a eso, sería bueno que, que también estudiáramos lo que, por lo menos me incluyo yo, que estoy nueva, eh, para saber más acerca de una pirámide, y de un multinivel, porque la persona te puede hablar, pero tú tienes que ser un as, así como tú te conoces una, una ficha técnica de un producto, tú tienes que también saber responder, con amor, pero correctamente, que la persona se dé cuenta, oye, la mujer está preparada en el tema, pues, de verdad, es un multinivel, no es una pirámide, porque ahí es cuando ellos, cuando ellos nos van a valorar, el por qué los estamos queriendo traer a un negocio, que no es una perdición, realmente, es un proyecto de vida, bueno, ya. Sobre todo, sobre todo, ¿sabes qué? Que si llegamos a hablar con una persona, que sí sabe que es un multinivel, hay diferentes multiniveles, hay diferentes formas de ganar, hay diferentes, y tiene, cada uno tiene su nombre, entonces, les recomiendo que lean GoPro, que ahí es donde nos explican absolutamente, todo lo del multinivel, y lo, y como, o sea, todas las clases de multinivel, y lo que es. He estado por preguntarles, ¿ustedes ya están leyendo el libro de 45 segundos? Sí. Sí, buenísimo. O, o esto, porque también lo consiguen en YouTube, y ponen ahí la presentación, y yo mientras voy trabajando, lo voy, y audiolibro, pues, como dicen por ahí, lo voy escuchando, y ahí, hay un punto muy clave, para, para también, seleccionar lo que es el área ventas, y el área multinivel, y toda la cosa, para las que no, o para los que no. Yo empecé a escucharlo, hoy, y de verdad que, demasiado, te quita el miedo de hablar, y yo quería, este, este, decirles que, me ayudó mucho también el video de las objeciones que pasaron, una señora que estuvo invitada, también, era una de las objeciones, fue eso, de la pirámide, y, y he tratado de tomar, pues, tal cual las palabras de la señora, porque, son, este, unas mujeres muy, eh, ya con experiencia, pues, tienen tiempo en el negocio las dos, y, bueno, no, si no lo han visto, pues, se los recomiendo, y con respecto a las llamadas, pues, quería, este, aportar mi experiencia, que, una de las cosas que, que me ha tenido, estancada, es, es el miedo a las llamadas, porque, pero no sabía, entonces, a veces tenemos, miedo, tan interno, que no reconocemos, como humanos, y lo que hacemos es como, mañana lo hago, mañana lo hago, postergar, para evitar enfrentarse, a esa realidad, y, exacto, entonces yo, procrastiné, procrastiné tanto, la lista de contacto, entonces, no llamaba porque no tenía la lista, no llamaba porque no tenía la lista, pero, una vez que hice la lista, este, en una de los lives, en las mañanas, este, la que habló, me di, no recuerdo el nombrita, pero ella dijo, es su, la lista de contacto, es su materia prima, y yo dije, wow, estoy quebrada, no tengo materia prima, entonces, empecé a hacer mi lista de contacto, y la hice en Excel, empecé a colocar los nombres, los teléfonos, referencias, quién me lo dio, por qué la voy a llamar, dónde trabaja, y, no llegan los 100, pero casi, y yo digo, wow, si tengo materia prima, entonces, después que tengo la lista de contacto, tengo tres días que la hice, cuatro días que la tengo ya, alimentada, eh, no he podido ya hacer la primera llamada, y, este, no había podido confesar eso, ese miedo, hacer la llamada, y yo digo, ah, pero qué voy a decir, eh, lo de las cinco, sé, de compartir, de, de todo eso me lo sé, entonces digo, por qué yo soy tan teórica, porque, he leído, me he preparado, pero entonces, no he practicado lo que he leído, entonces, prácticamente no sé nada, y, este, y bueno, quiero sacar eso de mí, y reconocer que tengo miedo de hacer la llamada, y gracias a la señora Nelly, que dijo que es verdad, yo me imagino la cara de la persona, y no la he llamado, entonces, ahí me tranco, ya me he llamado, perdón, usted puede, perdón, usted puede darnos un, un nombre, piensa en una señora a la que usted le tenga miedo llamar, y hagamos una llamada ahí en frío, a ver, si, si es el miedo, piensa en una que le tenga a usted miedo, una que diga, yo por ejemplo, estoy tratando, evaluando eso, y entonces, ¿quién es la persona que más me, dice que no, 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 mi hermana, entonces, le dije, ¿qué hubo? Entonces, la cojo, hola señora, tatatá, mire que tatatá, tatatá, entonces, ella ya sabe, que se tiene que poner la película de vieja canzona, de ingeniera, de lo que, cuando hay días que es toda madre, toda divina, entonces, me dice, eso, practique, 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 que uno la escucha, me olora y toda la cosa, y con mucho le digo, no, super Claudia, esa, esa es una buena opción, y de hecho, le dije a Adel Simar, Adel Simar está aquí conmigo, por eso no se conectó, y me dice, le dije, que, que viniera para que ella, me obligara a llamar, me dijo, tenemos el maratón de la llamada, y yo le tengo, terror a esta conexión, de esta, de esta hora, bueno, es la hora, pero el mundo, ella llegó, y usted sabe, que hizo cuando llegó, yo llegué, para que ella se le olvidara, como también tengo la vista de constante, en una hoja, la escondí, la puse debajo de la, parezco una niñita, debajo de la carpeta, como porque ella no se acuerda, que tengo la hoja ahí, pero no, es que a las cinco, está la maratón de llamada, aprovecha, y yo, Luzmar, Luzmarcita, de una vez, por favor, díganos un nombre, y elíjate quien de la sala, y hágale la llamada, mire, yo le voy a decir algo, Luzmar, ok, vamos a hacer, hágalo, hágalo, de una, láncese, láncese, bueno, que yo les digo algo, por lo menos, no es lo mismo, hacer una presentación de negocio, lo que dice Luzmar, la teoría la podemos saber, todo lo que, lo que, lo que es el negocio, el plan de compensación, todo, pero ya este tipo de cosas, yo ya veo, mire, ya Luzmar, está, está nerviosa, sí, y Luzmar, y Luzmar, y Luzmar, y no voy a llamar a nadie, y Luzmar es una persona, que hace la presentación, súper bien, o sea, la presentación de negocio, súper bien, ha tenido, digamos, qué éxito, en lo que, lo que va, y mira, o sea, no, no, esas son las personalidades, mira, mira, mira cómo lo hace Angie, es su personalidad, es, porque es, ella es extrovertida, Sandrita también es extrovertida, Claudia es extrovertida, pero las que somos muy cuadriculares, entonces, ya estamos asumiendo cosas, lo que tú decías, la cara que están haciendo, no nos van a contestar, o, o ya nos, ya nosotras mismas estamos diciendo, no, 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 y en eso va a terminar la llamada, no, y sabe qué es lo preocupante, les voy a decir algo, compañeras, ya nos volvimos como los políticos, compañeras, esto es un negocio, o sea, ya lo tenemos nosotras, de nosotras, es la, o sea, para desarrollarlo sí o sí, ese miedo no nos puede ganar, ese miedo no existe, y cuando vengan, tienen que chackearse, porque es que, nosotras si no accionamos, nadie va a llegar a nuestra empresa, necesitamos clientes, hay seres humanos con dientes, con cuerpos, clientes, necesitamos las distribuidoras, entonces, tenemos que visualizar lo grande que es esto, porque realmente, el que, hay que dar ese paso, mejor dicho, el miedo no puede ganarnos. Luzmar, busca un número, de alguna persona, no, no, es aquí, que vamos a hacer la llamada, no, que voy a llamar a ti, aquí, entrenos primero, tienes que llamar a alguien, que no trate, no, 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 si estoy temblando, porque vamos a hacer un simulacro, no, pero sabes, que no trate de mucho, bueno, con alguien que sí trate, pero nosotros también, nos ponemos en la tónica, bueno, así, de tiene miedo, pues entonces, así, a salsas, por ejemplo, una Angie, así, una Paulita, no, que no se quede, no, un poco, no, no, y no, y así, o sea, mostrarle la postura firme, fuerte, para que tú también digas, no, pues yo también puedo con una persona fuerte, exacto, le metemos objeciones, hoy no puedo, hoy no tengo, X, Y, ¿cómo te vas a desenvolver? Sí, lo que le hizo a Paul a Angie, lo que le hizo a Paul a Angie, llama, dale, arranca, bueno, voy a llamar a Paola, porque la señora es también como Paola, sí, Paola fue la elegida, Paola cuchilla, pero, no, es una señora, es una señora muy cariñosa, muy amable, pero seria, y tiene su carácter, cuando no, no le gusta algo, ella pone el carón, pero es un amor, se llama Ivette, y trabajé con ella, este, en un restaurante, entonces, voy a llamarla a ella, Ivette, Paola, ok, pero llámela, Lumar, llámela, no, va a ser el simulacro, Sandrita, el simulacro, va a ser el simulacro, primero, para romper el hielo, y ya, para romper el hielo, a la guanja, a la piscina, tengo las manos frías, y es un simulacro, por eso, cuando, esa señora debe ser terrible, que la puso fría, pero, no, no, porque ella dijo que era una persona amorosa, no es la señora, soy yo, porque nada más no es la señora, después es la señora, porque como es, Ivette, mi hija me dio el contacto, y me la puso de primera, pero después de esa, viene una chorrera gente, o sea, yo trato de como bajar, y bajando, y ninguna me da la fuerza, no es la persona, mire, quiere, yo le voy a decir algo, la única manera, que usted pierda eso, Lumar, es que usted empiece a recibir, esos no, que la van a fortalecer, y que usted haga esas llamadas, porque usted puede practicar, y practicar, y practicar, pero no hay como uno recibir, y que estaré diciendo mal, bueno, voy a analizar que estoy haciendo, y eso usted se va a fortalecer, con lo que, con lo que, con lo que haga, y por eso, por eso ahorita, ahorita todas le van a, van a dar su punto de vista, como lo está haciendo, entonces llámame, Yusmar, ok, voy, estoy buscando el número, respira, estoy buscando la chuleta, respira, concéntrate, canalízate, buena vibra, y arranca, ok, hola señora Ibe, ¿cómo está? hola Luzmar, ¿cómo te va? bien, qué bueno que, que puedo hablar con usted, tiempo sin hablarle, sin mirarle, sí señora, ¿y qué estás haciendo? ay, no señora Ibe, ahorita no, no he, no he trabajado más en restaurantes, estoy trabajando independiente, sabe, por los niños, necesito cuidarlos más, atenderle, usted sabe cómo es este país, que uno tiene que tener más cuidado con los niños, sí, sí, ay señora Ibe, este, yo la estaba llamando, porque, este, Taylu, mi hija, me dio su número, y bueno, yo pensé en usted, porque usted es una señora, tan trabajadora, y tan preocupada, por darle una mejor calidad de vida a sus nietas, a sus hijos, y bueno, este, quería compartirle, pues, el proyecto de vida que estoy haciendo, por eso no he vuelto, ¿por qué, qué estás haciendo, cuenta, qué estás haciendo? Ay señora Ibe, mire, es algo maravilloso, es espectacular, es una oportunidad, de verdad, de cambiar el estilo de vida que llevamos acá en Estados Unidos, y por qué no, hasta de cumplir ese sueño americano que buscamos, pero bueno, señora Ibe, este, es un poquito, es como una información amplia, que no me gustaría dársela por acá mismo, porque, sabe, este, me gustaría que usted estuviese clara, y poderla ver, si es posible, o sea que nos tenemos que ver en alguna parte, o cómo, sí, bueno, si usted puede atenderme, sería perfecto, pero si no, pues, sabe que ahorita la, la era digital, nos puede comunicar a través de una videollamada, por Zoom, si usted sabe, pues, manejar eso, y tiene, pues lo hacemos, pero si usted me da una fecha donde usted es ocupada, podemos ver, no, no hay ningún problema, y por qué no lo hacemos de una vez, ya que estamos hablando por teléfono, no podríamos hacerlo, aprovechamos esta llamada de una vez, si no hacemos una cita nuevamente. Bueno, si usted tiene ahorita el Zoom, y la videollamada, podemos hacerlo. Y de una vez, o sea, tiene que ser, no lo podemos hacer ya, ya que estamos conectadas en esta llamada. Bueno, es su tiempo, es su tiempo, si usted me dice que sí, pues, este, yo aquí veo que no, ahorita en este momento, pues, me dispuse a llamarla, porque tengo disponibilidad, y quería, pues, también saludarle, y si era posible, pues, perfecto, podemos ver. Listo, pues yo en este momento, estoy disponible, si quieres, lo hacemos de una vez, coméntame, cuéntame, qué, qué es el proyecto que me quieres, del que me quieres hablar. Pero, este, usted tiene Zoom, porque me gustaría, que también usted viera. Es que tú sabes, que con la edad que yo tengo, no manejo Zoom. Ay, bueno, pero señora Iber, yo no le quiero complicar la vida, de verdad, no le quiero complicar la vida, me gustaría, entonces, que nos vieran. ¿Qué le parece si nos vemos en el restaurante, en el mismo, en IHOP? No sé, puede ser mañana, a las 3 o 4 de la tarde, que ya usted está libre. y así nos tomamos un cafecito, y recordamos viejos tiempos. No tengo nada agendado, después del trabajo, en el restaurante, pero entonces, me puedes llamar, una media hora antes, una hora antes, y te confirmo, para que no, no vayas hasta el restaurante. Ah, perfecto, señora Iber, está bien. De verdad que. Pero, pero en este momento, no podemos hacerlo, o sea, no me puedes contar. Sí, señora Iber, es que es complicado, de verdad que quiero, que todo quede claro. ¿Te sabes? Ok. Y bueno, este, es mejor así, así compartimos el cafecito, que nos hace falta. Listo, listo. Entonces bueno, nos vemos mañana. Entonces me llamas, sí, seguro. Me llamas a los cafecitos, y te confirmo. Ok, perfecto, que pases feliz día. Gracias, hasta luego. Bye. Bueno, opiniones, bien. Ya le dijo que sí, la señora, ¿no? Aquí en esta, o sea, que le va a decir que sí, es lo más probable, Lumar. Pues la idea, claro, lo hiciste, es muy bien. Por lo menos que le daba. Gracias. Lo dices súper bien. Lo único es que yo le tengo una pregunta a Lumar, ¿por qué Lumar no le dijo de una vez que por videollamada? Yo le dije. O sea, con usted solo se puede con Zoom, o sea, con usted no se puede hacer videollamada. Verdad. Sí, yo esperaba eso, yo esperaba que me dijeras que videollamada, por eso yo te dije, es que el Zoom no, con mi edad, porque por lo general le sale a uno con el que, o no le gusta el Zoom, entonces una videollamada. Y ya lo que dice Angie con videollamada, ya es otro tema, porque hay que mirar cómo se le hace la presentación de negocio, porque ahí no podemos presentar. Yo me imaginé, fue con qué láminas le voy a mostrar la videollamada. Bueno, y la lámina de la cara suya. Luz. Qué mejor lámina. Y lo otro, cuando dijiste, es que es complicado. Ah, las palabras también que podamos decir. Negativa. Entonces esto no. Sí, sí, yo estuve a punto de decir, pero cómo así. Sí. Ahora, la señora, perdón. Sí, hay que cuidar esas negatividades. Ajá, y la señora decía, esto no se puede, no se puede, no. Entonces usted le dice, pues en este momento, te marqué, pero yo entro a una cita. Pero mira, mañana concretamos bien. Para que tú te des la importancia. Ok. No me voy a desesperar. La misma señora decía, pero no se puede, no. Yo siempre digo que cuando la gente pone el no, ok. Entonces, sí, la verdad, no, ahorita no tengo el tiempo para explicarte lo maravilloso que es esto. Entonces, mañana a las dos de la tarde la vuelvo a llamar, doña Pepita. Ah, bueno, mi hija. Sí, porque yo trabajo con cita previa, diga, Luzmar. Tengo la agenda más apretada que el presidente. Otra cosa es que tienes que decir algo para el presidente. Otra cosa es que tienes que decir algo y para, cállate, cálmate, porque hablas mucho, habla más, no la dejaste, en algún punto bombardeaste como de cinco preguntas a la señora y no la dejaste ni hablar y ella te estaba hablando. Sí. No le prestaste atención a lo que Pau te estaba diciendo que era algo de que te llamara, que no. Entonces, tú le dices algo puntual. Y otra cosa, ¿qué tanto mirabas tú para el lado? O sea, si estás haciendo una videollamada, ¿tú por qué mirabas así, mirabas así, mirabas así? Entonces, si estás hablando con la persona, ¿sabes qué pasa? Nervios, nervios. Los nervios la llevan a hacer eso. Algo estaba leyendo. ¿Qué pasa? Sí, estaba leyendo. Y cuando tú, por ejemplo, en los spa que yo te he visto desde el comienzo, que nosotros trabajamos desde el comienzo, tú cuando empiezas y te sientas y no tienes que mirar nada, a ti te fluye como si nada, eres mucho más calmada, mucho más relajada. Recuerda que lo que le estás diciendo es, estás hablando, así como estamos hablando ahorita, estamos hablando con alguien, es un ser humano común y corriente, ven, oye, tal cosa, ta, 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 no, mi hijita, es que no tengo tiempo, que no, vengas, ahorita no alcanzo, su merced, porque estoy entrando ahorita a una reunión. Si quiere, a esta hora, no sé, dos horas después, así tú te calmas, si te organizas, tú ya tienes todo. Bueno, si me va a hacer una presentación chiquita, muerche, cómo le voy a poner yo el computador en el video, en el celular, para que la señora por el WhatsApp, yo le cambio la cámara y ella pueda ver, ¿sí me entiendes? O sea, respiras, porque cuando tú lees algo, eh, eh, dices mucho y te pones de una vez nerviosa, por eso tú estás, yo que lee, Luzmar, que no, o sea, yo que te conozco, tú fluyes muy relajada, cuando no tienes que leer o mirar algo, eso es mi consejo, que te distingue de los eventos que hemos tenido juntas. Y cuando te sientes segura, es diferente. Una preguntita, una preguntita antes de que nos vayamos. Si tú haces la llamada, ok, ya, como hizo ahorita Luzmar y concretó, eh, para decirle a la persona, por ejemplo, si yo no, todavía no estoy segura de dar el plan de negocio, yo puedo, puedo decir en ese momento a, a mi contacto, a la persona que estoy prospectando, decirle, este, ok, mañana podemos hablar, una videollamada o Zoom, lo que se decida que se va a hacer, con mi upline. ¿Se puede decir eso para que ella sepa que va a estar presente en mi upline, mientras yo no, no termino de, de soltarme? ¿Cómo, cómo se haría? ¿Qué dicen en la presentación de 40 segundos? Tú le puedes decir, mañana a telora podemos comunicarnos y te voy a presentar a Pepita Pérez, que ella tiene muchos más años en el negocio, nos puede explicar muchísimo mejor, te explica bien el negocio, y aparte de eso, yo también voy aprendiendo a la par, cositas que todavía me falta por aprender, entonces ya como que, ah, ok, entonces ya vamos las dos. Claudita, Claudita, pensaría yo, pensaría yo que uno no puede decir, qué cositas por aprender, yo, ¿no? En lo personal, porque como le estoy hablando a mi amiga, entonces la idea es que yo me sienta como segura, pero sí la postura de decirle lo que dijiste, mañana podemos concretar la cita con mi patrocinadora tal, para mostrar seguridad. Yo, yo, yo por lo general, digamos, porque a veces, pues digamos, yo pido apoyo de Angie, o yo le cuento a Angie, y Angie me dice, no, tranquila, aquí a la sola cita y yo te acompaño. Muchas veces yo no digo nada, ¿sí? Pero en el momento en el que, o sea, la idea es concretar la cita, que es lo más importante. A la persona no le va a, no le va a interesar si estoy sola, si estoy acompañada, pero en el momento en que yo llego a la cita, sí, lo primero que hago es presentarlas, lo que, lo que hemos, lo que nos hablan del puente ABC, ¿sí? Y entonces Claudia es mi invitada y Luzmar es mi patrocinadora. Entonces yo le digo, ah, bueno, entramos a la videollamada o al Zoom o lo que sea, y yo le digo, hola, Clau, mira, te presento a Luzmar, imagínate, ella es mi socia, ella lleva, en el caso, digamos, Angélica, lleva 11 años en el negocio. O sea, para mí es bastante importante que la persona, digamos, la edificación, como, como se dice, porque la persona ahí nos va a decir, esto no es algo como que un negocio que apareció de la nada, sino ya son 11 años en el negocio. Digamos, en dado caso que la persona lleve un año, dos años, pero pues, digamos que la idea es poder edificarla de tal manera, porque cuando tú pides acompañamiento, Angelita, tú haces la edificación de la persona, pero tú de ahí en adelante te quedas callada. Exacto. Porque la persona que te va a acompañar es la que va a hacer absolutamente todo. Entonces tú no interrumpas, tú no, o sea, así la otra persona, digamos, tú te hayas dado cuenta que metió la pata, como decimos acá. Tú te quedas callada, no le dices nada, y ya al final, de pronto, cuando se termina y ya la persona ha concretado, ha hecho el cierre, ya pues pueden, digamos, hacer como una conversación o algo, pero lo importante en ese momento es que tú edifiques a quien te va a acompañar y quedarte callada. Eso es, digamos que como, eso lo llaman el puente ABC, porque todos empezamos igual, o sea, acá nadie llegó ya sabiendo el negocio, nada, todos empezamos exactamente igual. y mira, y mira lo que, o sea, me parece súper chévere lo que hoy hicimos, porque, digamos, yo me abrí, diciéndoles que yo, o sea, con las llamadas yo soy, y mira que Luzmar también, cosa que por lo menos yo no sabía, Luzmar también se abrió, abrió su corazón y fue sincera, y esto, este ejercicio nos sirve, ¿sí? Como yo aprendí, digamos, o como yo tomé un poco de seguridad, o seguridad en hacer la presentación de negocio, porque yo no era capaz cuando empecé, y yo, y habían miles y millones de dudas que tenía, pero yo en este momento me siento segura, no tanto, es más, no tanto es la, sí es practicar, pero lo que a mí, a mí me llama mucho, se me interioriza mucho, es escuchar, y si ustedes se dan cuenta, cada persona tiene un estilo, y uno de pronto va tomando sin querer, indirectamente cosas de cada persona, ya cuando Angélica me dijo, haga la presentación, pues lógico, a mí me dieron nervios, y yo dije, no, yo me puse a estudiar, pero yo dije, no, lo que dijo Claudia, yo tenía anotado, diapositiva por diapositiva, lo que iba a decir, y entonces yo me distraía, mirando lo que decía la diapositiva, y no hablaba lo que tenía que hablar, lo que le pasó a Luzmar en este momento, ya después yo dije, no, entonces yo empecé a fluir, era en una presentación de negocio, yo, o sea, estábamos en un uno a uno, y yo no me sentí bien, yo dije, no, ya como que al final yo corrí, yo digo, no, yo tengo que hablar lo que yo sé, lo que he escuchado, y así, y fluyó, y ya después entonces, cuando hubo el cambio de la presentación, pues lo estudia, pero escucha, 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 que algo se te va a quedar, y pregunta, o sea, ustedes preguntan mucho, ustedes ingresan, Angelita y tu hermana entran muchísimo a todas las capacitaciones, que eso es lo importante, si dudas van a haber, y seguirán, yo no me las sé todas, y yo creo que todas las que estamos acá, siempre tendremos una duda, y siempre preguntaremos algo, entonces es más o menos como eso, pues que a la misma Angelita, a veces cuando nos está dando, yo la he escuchado en presentaciones, y todo ella como que, o sea, tiene tanta información, tanta cosita, que en algún punto ella se queda, ah, ya, como que coge el hilo, o mira la diapositiva, y coge, ah, esto es lo que yo voy a decir, por ejemplo, no sé, ay, lo rubí, listo, ya, lo vi, y empieza, y otra vez, ti, 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 se concentra, y ta, pero, pero no leer todo, porque si nos distrae, eso si nos pasa mucho, a mí, por ejemplo, en la presentación de producto que días, yo sabía exactamente que caramba era lo que tenía que explicar, pero empecé a leer la diapositiva, y me entraron unos nervios, que por eso fue lo que le dije, muchachas, auxilio, me siento sola, no sé, esta vaina me quedó, a mí me suele pasar igual, o sea, que debe fluir todo el corazón, hijitas, nosotras somos poderosas, y poderosos, tenemos un iPhone de José, y sobre todo que, y poderosos, y creemos, así lleguemos a embarrarla, la otra persona ni siquiera sabe, porque no sabe de qué le estamos hablando, o sea, le estamos dando hasta ahora, le estamos dando a conocer algo, ya digamos en una presentación, y que todas ustedes se conecten, y yo la embarre, pues ustedes sí se van a dar cuenta, pero la persona, sí, claro, pero la persona, el invitado no sabe que yo la embarré, entonces es como, seguir, o sea, no, 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 no quedarnos patinando ahí, sino continuar. Bueno, y yo aprovecho, saben qué muchachas, yo sé, nosotros tenemos ya puntuales, reuniones, presentaciones de negocio, y tal cosa, sobre todo cuando son actividades de nosotras, de nosotros, como equipo y todo, nosotros estamos haciendo una, como dice por ahí, una sinergia para que esto fluya, para que nosotros andamos y todo, ¿qué siento yo, personalmente? Cuando nos conectamos, es bueno que por lo menos nuestras caras familiares, prendamos nuestras cámaras, o sea,